Bueno señores, hubo esta semana un lamentable caso en Villa Altagracia. En Villa Altagracia encontraron que se había quitado la vida una jovencita, aquí tenemos la foto de la jovencita que fue encontrada, que se había quitado la vida, que se había ahorcado. Y esto motivó muchos comentarios, mucha gente decía que aparentemente no fue que se había quitado la vida, sino que alguien había provocado esto. Y las autoridades, las autoridades de la policía y las autoridades del Ministerio Público, una vez comenzaron una investigación para tratar de determinar las causas. Y la consejera, si fue que mataron a esta joven o si fue que ella misma se quitó la vida. Y fue detenido un joven que tenía una relación sentimental con ella. Pero el Ministerio Público lo puso en libertad a Alexander Polanco, quien era la pareja sentimental de la joven Jennifer Jiménez, cuyo cuerpo fue encontrado holgado, colgado, atado al cuello con una cortina en el interior del apartamento, donde residía en la calle Padre Villini de Villa Altagracia. Hay versiones de que la foto donde se veía, que no se veía que ella tenía, que estaba guindando completamente, sino que los pies arretraban. Eso, pues, generó muchísimo comentario. Las autoridades se presentaron al lugar y fueron, ¿por qué? Porque el mismo, el mismo joven, Alexander Polanco, cuando, según las explicaciones que nos han dado los familiares, cuando él llega a la casa, a eso de las medianoches, encuentra que esta joven que estaba puesta ahí, que ya me la quitaron, que no la veo, se había quitado la vida. La policía fue, él llamó a la policía y la policía fue, yo no sé por qué año, me he quitado el audio también ahora. Él llamó a la policía y la policía fue hasta el lugar donde pasó el hecho. Y cuando la policía va al lugar donde pasó el hecho, pues, ahí encuentran que ciertamente la joven está ahorcada. Y entonces comienza la investigación. La policía llevó detenido para investigación a este joven, a Alexander Polanco. Lo mantuvieron un par de días bajo investigación. Hicieron la recoleta de la cámara del lugar, buscaron todos los pormenores. Y llegaron a la conclusión de que no hay absolutamente nada que vincule al joven con la muerte de la jovencita. Y lo dejan en libertad. Esto, pues, provocó que algunos familiares de la joven fallecida hicieran algunos comentarios por las redes sociales. Y los familiares del joven, Alexander, pues, han expresado, han expresado preocupación, han expresado preocupación por esos comentarios y ellos han dicho que este joven ha estado, ha estado a disposición de las autoridades, que fue él quien dio parte a la policía del hecho que la policía va inmediatamente y hace sus investigaciones. Y ellos expresan que es incomparable el dolor de perder a un ser querido y más cuando se trata de un familiar cercano. Padres, hijos, hermanos, primos, tíos o sobrinos. El dolor de perder uno de ellos no tiene comparación. Dice la familia de este joven que entienden perfectamente la pena por la que pasa la familia de la joven Jennifer y expresa sus sentidas condolencias y piden a Dios para que le fortalezca y le dé entendimiento. Nadie está preparado para aceptar la pérdida de un ser querido y en casos como este, mucho menos. Asimismo, dicen los parientes del joven que era la pareja sentimental de esta jovencita que confían en que todo respecto a este caso será aclarado y sobre todo que obre la justicia de Dios por ser la justicia perfecta para establecerse y no toma en cuenta caprichos ni suposiciones particulares sino que actúan sobre la verdad y nada más que la verdad. Y ellos, los familiares del joven, están clamando por justicia. No quieren decir que ellos estén de acuerdo con que esto no se investigue. Por el contrario, ellos quieren que esto se investigue y se investigue bien y que se determine por qué ocurrió este hecho. Se dicen que son creyentes en Dios y creen en que Él, el Todopoderoso, hará justicia en este caso que ha consternado a Villa Altagracia. Y dicen que Alexander Polanco está siempre a disposición de las autoridades como ha estado desde el primer día colaborando para que todo sea aclarecido y todo salga a la luz pública. Que no tiene absolutamente nada que ocultar porque según dice sus familiares, Él no tiene nada que ver con la triste información de la muerte de esta joven. Estas son de las cosas que pasan y que siempre dejan muchas dudas y sospechas. Pero cuando las autoridades no tienen elementos que vinculen a una persona con un caso, es difícil usted hacerle una acusación. Y más cuando se trata de una persona que no tiene antecedente, que no hay antecedente. Lamentamos bastante esta situación y lamentamos sobremanera porque me dicen que la jovencita era una persona muy agradable, una persona de un buen trato. Por eso la gente no entiende el porqué, el porqué de un caso tan triste como este. Ojalá que las autoridades actúen contra esa transparencia y puedan establecer con claridad lo que pasó con esta jovencita. Seguimos con más. ¡Gracias!